Y ahora vamos a sentar aquí en el zagal, en el palo A comer un palito A comer un palito Mira yo, claro que tengo la mano Y un pintito ¡Hola! Uh, yo aquí estoy entretenido ya Hola 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 ¿Qué tal? Estamos pasando la tarde, maravilla Debido al reclamo general Y popular Hoy estamos en Pedregalejo Aquí era el palo Pero no Se supone que es Pedregalejo Todavía Se supone no, es Pedregalejo Ah que guay Se supone poco Que hemos venido aquí Y eso te deberían acordar Y vamos a dar un paseo por aquí Por el Paso Meritimo Y vamos a cenar unos espetitos Aquí hace una tarde muy buena ¡Vamos! 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 Ya están ahí los cenis Eso es lo que te gusta ¡Hola! Hola aquí Con mi hijo, mi nuera y mi cuñado ¡Qué bonito es Pedregalejo! ¡Hola! ¡Vamos! ¡Nosotros vivíamos ahí! El dezembro de Ástica ¿Cómo está viviendo? ¡Hola! ¡Hola! cada vez que la enfoque saluda esperate Javi, voy a enfocarlo otra vez los abuelos de mi Javi, caleños hola, que bien estoy me encantan, una temperatura bueno, ya hemos preguntado ya hemos preguntado varios chiringuitos casi dos litros de agua es lo que ya ves y sale a dos euros el efecto no voy con la casa de mi niño otra botella estamos hidratados ya bueno, esperad, sé que acabo de caer que llevamos media hora con el vídeo y no la he presentado a ella que es Eulalia, la madre de Javi buenas tardes hola y que eso, que yo no estoy saliendo en el vídeo no lo hemos dicho, ¿eh? ajá, vale, vale porque a ellos ya lo conocéis mi madre mi sueiri maravilloso, yo estoy de Cartojas aquí hasta aquí estoy de Cartojas mu shades, mal, yo estoy de Cartojas aquí mamá, yo estoy de Cartojas aquí mamá, que fuera un pequeño 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 Yo estoy, ya te digo. Estas ferias. Con el clima, aquí cada uno con su rollo. Aquí cada uno con su rollo, con su tema. Bueno, estas charapetías. Nos hemos quedado sin batería en la cámara, pero no pasa nada porque para eso está el móvil. Hola. Así que continuamos grabando con el móvil, ¿qué vamos a hacer? Bueno, pues al final estamos cruzando el puente que va desde Pedregalejo hasta El Palo, porque vamos a ir a los chiringuitos de aquí, de El Palo. A ver, ¿qué tal? Hola. Aquí estamos, que sepáis que no se vayáis a ir por ahí. Nada, nada, no, no. Que nos estamos girando. Que nos han dicho Marina y Javi, que ahí en los chiringuitos se comen la arena. Se comen muy bien. Ahí está, para no mancharnos un poquito, no mancharnos. Así que vamos a seguir el paseo ahora, pero para el otro lado. La guiria, la guiri. Que sigas llegas. Una pinta guiri. Sí, sí, la guiri es ella, que la confunden siempre con la guiri. La marina, la guiri. Hello. Ya no se decimos nada. Bueno, pues ya nos vamos a sentar aquí. Ya nos vamos a sentar aquí en El Zagal, en El Palo. A comernos. A comernos. A comernos al peto. Mira yo, ya nos tengo la mano. Y un lintito. Un lintito. Hola. Uy, yo aquí sí te he intentado ya. ¿Eh? Así que vamos a comer ahora y cuando ya hayamos terminado de comer, ya nos iremos para la casa. Adiós. 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 Te da un pan, José. Hola. Bueno, pues ya hemos cenado, que eso, que nos vamos ya, que esperamos que os haya gustado el vídeo. Muy bueno. Y que nos vemos ya en el próximo. Chao. ¡Ohhhhhhhh! ¡Ohhhh! ¡Yayayayayayayayayayayayayayayayayayayayay theooodooons key миллиkammy! ¡Vja por todo a verOooos! Dada la comida. Dada la scientifically. Dada la mi gusta. ¡Cartojaaaaat! Soy de Málaga 2018. Very good, very good. Muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien.